Las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona muestran la llegada de los malvivientes, también su escape, pero sobre todo el asalto que perpetraron el domingo pasado a las 7 de la tarde al vecino Enrique Caro del barrio Vispeo Piedra Buena, que se encontraba en la puerta de su vivienda lavando su vehículo. En el momento que estaba terminando de lavar, ya estaba acomodando las cosas como para entrar ya, estaba terminando de limpiar las cosas en la parte de atrás, 7 y media de la tarde, levanto la cabeza y veo tres personas que venían, y bueno, es como normal que pasan por acá. La vuelvo a levantar y cuando la vuelvo a levantar los veo que apuran el paso, cuando apuran el paso ya me incorporo, salgo, cierro la puerta de la camioneta y ahí es cuando uno me viene apuntando y ya me llega, apuntándome, apuntándome con un revólver. En esa situación, Caro recibió dos disparos de arma de fuego, uno rozó milagrosamente su cabeza y otro impactó en su pierna. Le tomo el brazo hacia arriba y yo me hago así, hacia el lado de la camioneta. En ese momento, el otro que estaba a la par me pone el revólver acá, con tanta la suerte que, o sea, este digamos que sea la cabeza, que en vez de así, el revólver parece que estaba así, cuando ha disparado, la bala sale así, me rosa el cuero cabelludo hasta el cráneo, hasta el hueso. Yo a eso le gritaba, a todo eso le gritaba a mi hijo que por favor salga, que salga, que cuando mi hijo sale hasta el garaje ahí, el de allá lo apunta, se suelta de la mano mía y lo apuntaba, entonces mi hijo se vuelve, pero en eso se va la perra, la perra grande, y esa es la que me ha salvado, y el manto de la Virgen sobre todo es la que me ha salvado. Entonces cuando ya se estaban emprendiendo la retirada, el otro hace el disparo, que me podía haber pegado en cualquier lugar, y me pega acá y queda alojada la bala en el fémur. Enrique Caro es consciente de que la situación pudo terminar en una verdadera tragedia, y por eso considera que no se puede dejar de reclamar medidas de seguridad efectivas para toda la provincia. Ya sabemos quiénes son, la policía sabe, pero bueno, nadie hace nada. Han aprobado la ley del motochorro, pero ¿para qué? ¿Para que sigamos igual? Evidentemente armados, decididos. Sí, 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 los tres, los tres estaban armados, los tres con revólveres, porque las vainas no quedan, porque quedan en el tambor del revólver. Hay gente de acá de la zona, no sé cómo manejar esto, no sé, tienen que poner las pilas esta gente y la terminemos ya, o quieren que nos armemos nosotros. Y no vamos a tener que armar, porque no podemos vivir así. No vamos a tener que armar y hacer justicia nosotros, y listo. Vienen, pues, derechos humanos. Para mí no hay, yo no tengo derecho de vivir en paz, pero ellos sí tienen derecho a salir, a mutilar a una familia, a hacer semejante daño. Me llevan un celular, a la vuelta van, lo venden por 50 pesos y compran drogas. Gracias. Gracias.